Bienvenidos a Punto Crítico, el programa de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios. Hoy desarrollaremos el tema de la reforma pensional, un tema que ha estado muy en boga en los últimos días, a raíz de que varios dirigentes y políticos del país han planteado que es necesaria la reforma pensional y, por otro lado, porque es, digamos, una de las condiciones para ingresar a la organización para la cooperación y el desarrollo económico al cual el presidente Santos está muy interesado en que se haga. Nos acompañan para desarrollar el tema el profesor Ricardo Bonilla, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, y el profesor Freddy Castro, también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. Profesor Freddy, ¿usted considera que es una necesidad imperiosa hacer una reforma pensional en Colombia? Evidentemente es urgente, creo que en eso voy a coincidir con el profesor Ricardo Bonilla, porque un sistema pensional que tiene tasas de cobertura del 23% y que además tiene un gasto en pensiones no subsidiadas que es cercano al 4% del PIB, debe ser reformado. Además, si nosotros pensamos en el futuro, las estimaciones dicen que en 30 o 40 años el 10% de las personas que están cotizando a la seguridad social nos vamos a pensionar. Por esas razones tenemos que reformar el sistema y la reforma es urgente. Profesor Bonilla. La reforma es urgente desde hace más de 30 años, pero el tema de discusión es qué es lo que hay que reformar, porque lo que hay que garantizar es que las personas puedan cumplir ciclos de vida y coticen. Es decir, hay que mirar el mercado laboral y cómo las personas pueden llegar a concluir su proceso, su ciclo. Y lo que hay que reformar es el desequilibrio en los beneficios. Ese desequilibrio en los beneficios, ¿qué quiere decir? Que hoy en Colombia tenemos cerca de 2 millones de pensionados, pero cerca del 90% tiene menos de 4 salarios mínimos. Esa no es la discusión, esa es la brecha que debería estar. El tema es quiénes son los que tienen más de 4 salarios mínimos y por qué llegamos a desproporciones que en algún momento fueron de 45 salarios mínimos y hoy técnicamente son 25 salarios mínimos, pero sigue siendo muy alta y 25 salarios mínimos supera el umbral que dejó la ley 100, que eran 20 salarios mínimos. Es decir, usted tiene de entrada un grupo por ahí arriba con pensiones muy altas que implica que además se le está dando un subsidio muy fuerte y que en la reforma tributaria se planteó que pagaran impuestos y, por supuesto, como son los debidamente interesados, porque son jueces y parte del proceso, congresistas y cortesanos no permitieron que se discutiera siquiera el tema. Y militares. Y militares. ¿Usted considera que ese es el problema central por el cual hay que adelantar una reforma pensional? No, para mí el problema central, bueno, son dos, cobertura y lo que estaba mencionando el profesor Bonilla, si hay una alta desigualdad en el sistema pensional que debe ser atacada. Y esto, si uno mirara no el árbol sino el bosque, y esto también se soluciona o parte de la solución, pasa por el mercado laboral. Cualquier cosa que hagamos en lo pensional no va a tener ningún efecto si nosotros no pensamos en el mercado laboral. Un mercado laboral donde hay 50% de informalidad, pues nos va a decir que en los próximos años muy pocos nos vamos a pensionar. Algunos calculan en un 60% incluso. Algunos dicen que 65% cuando uno mira en realidad fidelidad a las cotizaciones. Es decir, no hay quien cotice, pero la edad y la cantidad de pensionados está aumentando. Es decir, las personas no están cotizando o si lo hacen, no lo hacen de manera frecuente, pensando en que los salarios no son altos y además las personas están viviendo más años. Nosotros vamos acumulando acá una bomba en donde además hay un fenómeno de desigualdad en esta asignación de recursos. Pues por esas razones tenemos que hacer esta reforma. Es urgente y seguramente con el profesor Bonilla no vamos a coincidir en cuál debe ser la reforma, pero coincidimos en que el diagnóstico es el mismo. No es entonces una imposición, digámoslo así, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No, no es una imposición. En realidad es algo que debemos mirar con juicio, con cuidado. Europa está sintiendo el mismo problema y lo han tenido que plantear y reformar. Entonces, en Europa están yendo a extender el tiempo de vida útil. La edad de 65 años para los europeos es bajita y nosotros tenemos 57 y 62. Es decir, la edad la tendríamos que correr. 57 mujeres y 62 hombres. Y 62 hombres. ¿Y se deben igualar? En Europa es la misma edad, 65 años. Aquí se deberían igualar también. Ese es un tema de discusión que no va contra las mujeres. Si quisiera hacerse algo especial con las mujeres, deberíamos tener un sentimiento mejor con las mujeres que tuvieron hijos. Pero con las mujeres que no tuvieron hijos, ¿por qué se van a tener que pensionar más temprano? El criterio sería que hay una compensación. Que hay una compensación social porque tuvieron hijos. Pero si no tienen hijos, ¿por qué van a tener un periodo distinto? Si van además a vivir 5 años más. Pero eso es otra discusión de fondo. Europa tiene la misma edad. Le están pensando en subirla porque la expectativa de vida significa que ellos van a disfrutar de una pensión antes 17 años, hoy 20 o 22 o algo más. Y el segundo tema es, ¿cuánto tiempo usted cotiza? En Europa se cotizan 35 años. El objetivo es cotizar dos veces, dos años, por un año de beneficio pensional. En Colombia es al revés. En Colombia se cotizaban 20 años para disfrutar 40. Y hoy vamos a cotizar 25 para disfrutar otra vez los mismos 40 porque además la pensión se hereda. Es decir, hay. Sobrevivencias. Hay sobrevivencia. Entonces, el extremo colombiano, ya lo conocemos, es un episodio de un trabajador de Paz del Río que en la década de los 90 tenía 80 años, había trabajado 20, ya estaba pensionado hacia 25 o 30, tuvo un hijo de una niña de 18 años. Esa pensión se extendió, por simple hecho, hasta el 2030. Bueno, pero son casos extraordinarios. Son casos extraordinarios. Pero son casos que le generan una mayor presión al pasivo pensional. Sí, desde luego. Sobrevivencia es otro tema que deberíamos repensar. Sí, sobrevivencia se debería repensar. Las pensiones de sobrevivencia, sí. ¿En qué sentido? Una persona que tiene una pensión de 20 años, lo que acaba de comentar el profesor Bonilla, una pensión de 20 millones, perdón, fallece y queda con una esposa de 30 años y un hijo de dos años, pues está alargando un montón de tiempo la pensión. Bueno, uno debería pensar que eventualmente esa pensión de sobrevivencia no va a ser del 100%. Y además, volviendo al tema de las mujeres, en el tema de las mujeres, si uno está en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, en el régimen de los fondos de pensiones, dado que las mujeres viven más años que los hombres, y eso es un tema estadístico, biológico además, dado que las mujeres viven más años que los hombres, deben tener un mayor capital para tener la misma pensión que un hombre. Y como se pensionan cinco años antes, pues tienen que tener un capital aún mayor. ¿Tener un mayor capital qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Acumulado? ¿Acumulado? ¿Qué quiere decir? Nosotros ahora... ¿Aportes? No, capital con el que llegamos al final. Bueno, perfecto. De los regiones privados. Fondo de pensiones. Si fuera con pensiones, los regiones de primera media no. Ya iba ya, sí. No, no estoy... Entonces, si usted quiere una pensión de dos salarios mínimos, una persona soltera, sin hijos, quiere una pensión de dos salarios mínimos, si uno es hombre a los 62 años, necesita 244 millones de pesos acumulados. Sí. Si es mujer y tiene 62 años, necesita 277 millones de pesos. Y si es mujer y tiene 57 años, es decir, la edad actual definida por la ley 7, 97 de 2003, requeriría 299 millones de pesos. Entonces, la diferencia de edad o esa brecha, lo que está haciendo es castigar a las mujeres. Por esa razón, uno debería pensar en igualar las edades de jubilación. Y como le dijo el profesor Bonilla, si vamos a pensar en darle algún beneficio a las mujeres, dárselo a las personas que tienen hijos. Bueno. Y la existencia de los dos regímenes, ¿cómo influye aquí en todo este...? Pues el desequilibrio económico ahí es bien fuerte, porque el régimen de prima media se le acabaron los recursos a las reservas hace rato. Que es Colpensiones. Que es Colpensiones. Tiene todavía dos millones de cotizantes, pero tiene una cola larga esperando pensionarse de más de dos millones. Y la plata está toda en los fondos privados. Entonces, es una discusión ahí de dónde están los recursos, dónde está la gente. Cuando se abrieron los fondos privados, una buena parte de la población quedó en Colpensiones los que ya estaban, digamos, más próximos a jubilarse, ¿o no es así? Sí, eso es más o menos la situación. Las personas más próximas se quedaron en el régimen de prima media, en el antiguo seguro social y en las cajas públicas, que es lo que hoy agrupa Colpensiones. Y la gente joven se fue hacia los fondos privados con el argumento de que iba a acumular plata y que iba a tener una información de cuál era su estado real y que iba a tener unos rendimientos y que allá con eso iba a ser un buen ahorro. Pero el imaginario colectivo es que nunca se van a jubilar por los fondos privados. El imaginario colectivo lo que ha demostrado es que usted en Colpensiones tiene unas condiciones de liquidación distintas a las que tiene el fondo privado. Entonces, la gente cuando ya se dio cuenta se está devolviendo. Se devolvió. Ese es el susto de a esos fondos, porque la gente se le está devolviendo. Y cuando se devuelve, se devuelve con el bono pensional. Es decir, con lo que ha acumulado. Con lo que ha acumulado. Entonces, la discusión está allí en términos de cómo se reparte esto. Y en los fondos privados, el tema es, allá está la mayor cantidad de gente, está toda la plata, pero acceder a una pensión, a una pensión real, implica que lo que está sucediendo es que la gente llega a una pensión de salario mínimo, que además está sustentada con un seguro que le garantiza la pensión de salario mínimo. Y la gente no sabe que cuando entrega 16 puntos allá, a su cuenta solamente entran 11 y medio. El resto es costos de administración y seguros. Es decir, un poco la historia es, ¿por qué no le contamos a los colombianos qué es lo que hay en cada uno de los dos regímenes? Y no los ilusionemos con una cifra mágica, que esa cifra mágica no se la gana ni en la lotería. ¿La perspectiva es similar, profesor Castro? Más o menos, yo creería. Primero, la plata del Seguro Social, lo de colpensiones, se iba a acabar, porque la pirámide poblacional se estaba volteando. Y porque además, hace unos años se hicieron unas malas inversiones en el Seguro Social, eso todos lo sabemos. Adicionalmente, las personas de otras generaciones cotizaban unas tasas más bajas de las que nosotros estamos cotizando. Y una aclaración en torno a lo que acaba de decir el profesor Bonilla. Es probable que la pensión de colpensiones sea mejor, porque es subsidiada, pero no a todo el mundo le sirve la pensión de colpensiones. A uno le sirve la pensión de colpensiones si llega a las 1.300 semanas de cotizadas. Si usted no cotiza las 1.300 semanas, si no cotiza esos 26 años, quédese mejor en el fondo de pensiones porque ahí usted requiere 1.150 semanas. Y con esas 1.150 semanas, si no logra el capital, están los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es el seguro que acaba de mencionar el profesor Ricardo. Y eso le permite a uno llegar a una pensión de salario mínimo. Entonces, hay una inequidad en esa competencia entre fondos de pensiones y colpensiones que hace más probable, no estoy diciendo que un esquema sea mejor que el otro, pero que hace más probable pensionarse en el régimen de los fondos de pensiones porque se requieren menos semanas cotizadas para poder acceder a una pensión. ¿Y en el régimen privado también podría simplemente retirar lo que lleva ahorrado? En los dos esquemas hay... En ambos. En los dos esquemas se regresan los aportes. En el régimen privado se llama devolución de saldos. Sí. Y es lo que usted cotizó más los rendimientos financieros que acumuló a lo largo de su vida laboral. Pero no sigue teniendo un ingreso periódico. No sigue teniendo un ingreso periódico y eso en un país con bajos niveles de cultura financiera es un peligro porque la persona que nunca ha tenido plata llega, recibe 80 millones de pesos, se lo puede gastar en un fin de semana con los amigos o haciendo una mala inversión. En colpensiones, ya dije que en el régimen privado es revolución de saldos, en colpensiones es indemnización sustitutiva. Lo que le devuelven a las personas es lo que ahorró más la inflación. Es decir, la tasa de interés real de lo que le están devolviendo es cero. Entonces, sí, colpensiones es buena, la pensión en colpensiones es mejor, pero es mejor siempre y cuando usted llegue a las 1.300 semanas. Si usted no las logra, quédese en el fondo de pensiones. ¿Y qué tiene que ver en todo este problema de las pensiones, los regímenes especiales? Los regímenes especiales son los que tienen los subsidios más altos. Es decir, cuando hablamos del régimen de prima media, hablamos de lo que era el antiguo seguro social, que en la práctica agremiaba o asociaba o afiliaba a los trabajadores privados. Y las cajas públicas. Los regímenes especiales vienen de las cajas públicas, exceptuando los militares que todavía están por fuera, están a otro lado. Pero todos estos regímenes especiales que son militares, maestros, ya los maestros tienen otra característica, ecopetrol. Y podríamos decir de regímenes especiales, todo el sector judicial, desde cortes, jueces, etcétera, que tenían regímenes de que la pensión se liquidaba con el ingreso promedio de los últimos seis meses o el salario más alto del último año. Y por eso se prestaba para el llamado carrusel de las pensiones. ¿Todos esos regímenes especiales a qué condujeron? A que esos profesionales, todos los profesionales, tuvieran pensiones muy altas con un subsidio que puede llegar hasta el 90%. Cuando dice subsidio que puede llegar hasta el 90%, quiere decir que cotizó solamente para cubrir el 10% de la pensión que está recibiendo. El resto lo está poniendo el Estado. O sea, el resto se está poniendo con los impuestos. Esas cosas las que hay que resolver. Entonces, las reformas que hay que hacer a fondo es volver a pensar en Colombia si podemos construir un régimen de pilares donde los dos regímenes coexistan. Pero el régimen que coexista quiere decir que para las pensiones bajas sea el sistema prima media. Y para que quiera una pensión más alta, vaya a los fondos privados. Sí, pero en el régimen de prima media seguiría primando el criterio de solidaridad, pero ya es solidaridad entre iguales por debajo. Sí, claro, pero es que al fin y al cabo, cuando uno mira el mundo de los pensionados... No hay un criterio, digamos así, redistributivo, por ponerlo de alguna manera. Impositivo, porque cuando uno mira el mundo de los pensionados, el 90% de los actuales pensionados tienen menos de cuatro salarios mínimos. Hasta ahí debería ir el régimen de prima media. ¿Eso qué significa? Que efectivamente las personas cotizaron, completaron su tiempo y hay muchos que van a trabajar 30 años, 35 años y más. Y eso les deberá permitir tener una pensión un poquito más alta, porque van a partir del básico de las 1.300 semanas, 25 años, pero si cotizaron 10 años más, pueden incrementar la pensión un poco. Hasta ahí hay un criterio de solidaridad. Pero no, con eso solo garantizamos el subsidio a la pensión mínima, nada más. Pero esos subsidios a las pensiones altas no deberían existir pagadas por el conjunto de los colombianos, sino deberían ser resultado del ahorro individual. Desde ahí para arriba, que sea ahorro individual. Y con eso acabamos con esos privilegios. Obviamente nos van a decir, hay derechos adquiridos. Sí, esos derechos adquiridos van a estar atentando contra todo el país. Bueno, pero digamos, en una posible reforma empezaría a regir hacia futuro. No es que en un momento se haga un corte y entonces... No, hay una transición. ¿Cómo sería eso? ¿Debería haber una transición? Una claridad para las personas que están viendo el programa. Eso, cuando nosotros decimos subsidios, le estamos subsidiando el 90%, lo que acaba de decir el profesor Bonilla. Sí. Subsidiar el 90% quiere decir que de nuestros impuestos se está gastando menos en hospitales, carreteras, colegios y se está pagando a un montón de personas que tienen ingresos superiores a los 20 salarios mínimos. Otra aclaración para las personas... ¿No viene de ese fondo que han conformado todos quienes cotizamos? Los recursos de colpensiones acabaron en 2003, por ejemplo. En este momento lo que está gastando el Estado en pensiones son cuatro puntos del PIB, 38 billones de pesos. Y el valor presente neto de esas obligaciones es 115%. Es 115% del PIB. La pregunta es por qué se acabó la plata. ¿Se hicieron mal los cálculos? Malas inversiones, malos cálculos, las personas viven más. Se generaron unos esquemas de subsidios que no eran los adecuados. Coincidimos con el profesor Bonilla en que deberíamos tener un régimen de pilares en donde... O un esquema de pilares, mejor dicho, en donde las personas de más bajos ingresos estén en lo público. Como estrato. Y las otras personas estén en fondos de pensiones. Pero en lo que no coincidimos, y eso es una discusión que seguramente se va a dar en la reforma pensional, es que ese piso sea cuatro salarios mínimos. Seguramente podrá ser dos o un salario mínimo, porque cuatro salarios mínimos es pensar en el 90% de las personas que están cotizando. O sea, es pensar en seguir subsidiando, porque en todo caso seguiría siendo un subsidio, subsidiar al 90% de los cotizantes de la seguridad social. Eso no sería sostenible en el largo plazo. Y nosotros requerimos sostenibilidad, porque ya le comenté que el valor presente neto de ese pasivo pensional es 115% del PIB. Es decir, nosotros deberíamos dedicar la producción de la economía de poco más de un año para cubrir todo lo que nosotros debemos para los próximos años, que no lo tenemos. Y en este momento estamos gastando cuatro puntos del PIB, más de lo que gastamos en educación, más de lo que gastamos en salud, en pagar esas pensiones que en buena medida generan o exacerban esas inequidades. Incluso se ha comentado también que una posibilidad sería pensiones por debajo de un salario mínimo. Digamos que es eso de la discusión. Yo creo que sí, la pensión mínima es la de salario mínimo y por debajo del salario mínimo es aquel que no haya podido completar requisitos. Que de todas maneras en Colombia existe un subsidio a la vejez. Ese subsidio a la vejez no es una pensión, pero va a aparecer y probablemente tengamos ahí las personas que no cumplieron requisitos y de algo tienen que vivir en la vejez si no llegan a cumplir los requisitos de la pensión. Lo que hay que entender en términos de los subsidios es que la pensión mínima tiene un subsidio equivalente más o menos al 50%. Es decir, la persona realmente solo alcanzó a entregar el 50%. En la medida que usted va subiendo un poco más de salarios, el subsidio baja. El subsidio de dos salarios, de pensión de dos salarios, tres, cuatro salarios, es más pequeño que el del salario mínimo. Pero vuelve a crecer cuando usted está hablando de pensiones de ocho, nueve, diez salarios mínimos y cuando llega a las pensiones altas de 15 y 20 salarios mínimos, ese subsidio puede ser hasta el 90%. Ese es el que es insoportable. Hoy gasta el Estado 38 billones de pesos. Hay que descontar el aporte patronal, porque de todas maneras hay dos billones que es un aporte patronal que paga el Estado. Descontado de eso, quedan 36 billones. Las pensiones, el aporte del Estado como subsidio o como lo que no se puede cubrir porque no lo dan las cotizaciones, al grupo de colpensiones con pensiones bajas que vienen del sector privado, que es aproximadamente millón y medio de pensionados, son solo 11 billones. El subsidio para las pensiones de aquellos que vienen del sector público, que es medio millón, son 25 billones. Es decir, la desproporción es muy grande. Para millón y medio de personas, destina 11 billones. Para medio millón, destina 25. Que es cajanán, magistrados, fuerza militar. Que es militares, magistrados, cortesanos, jueces, congresistas. Concretando entonces, ¿cuáles deberían ser los componentes de una reforma pensional? De acuerdo con esta. Varios. Primero, debería eso estar conectado con una reforma laboral porque el principal problema de Colombia es la informalidad. Pero deberíamos pensar en un sistema de pilares, deberíamos pensar en pilares como lo mencionó el profesor Ricardo. Niveles, estratos. Pensar en cambios paramétricos, en pensiones de sobrevivencia, aumentos de edad de jubilación. Pensar en modificar el acto legislativo 01-2005, que establece que no pueden haber pensiones inferiores al salario mínimo. Ya les comentaba ahora que cuando uno llega a la edad de jubilación y no tiene los recursos, el fondo de pensiones o colpensiones le devuelven la plata. Sí. O sea, como se llame. Ok. Yo prefiero que a la persona le devuelvan, o es mejor que a la persona le devuelvan una anualidad de cierto valor a que se lo gaste en un fin de semana o en un mes o en un año porque no tiene la cultura de esa inversión. Eso sería inicialmente lo básico. Lo de edad de jubilación lo mencionó. Reforma paramétrica incluiría edad de jubilación, pensiones de sobrevivencia, otros temas de parámetros incluso de cuál sería esa tasa de reemplazo que seguiría en el sector público. Esos temas serían lo básico y otros como, por ejemplo, que haya una sola entidad que se encargue de todos los temas de regulación de la seguridad social. Ed Bid, en las recomendaciones que realizó hace un par de años, planteó que, por un lado, el Ministerio de Trabajo está, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y a veces no hay la coordinación que requiere el sistema. Una sola entidad que esté vigilando eso me parecería... En su perspectiva, profesor Bonilla, ¿cuáles serían los componentes de esa... La estructura básica es la de ir hacia un sistema de pilares. Y que el régimen de prima media se destine al grupo mayoritario de la población y al régimen de acumulación individual se destine al grupo que quiere pensiones más altas y que tiene capacidad de ahorro. Esa es la primera. La segunda, efectivamente, hay que ir a una modificación en temas laborales, a profundizar todavía una situación de temas laborales que probablemente no sea una reforma laboral sino una profundización tributaria. Ha hecho más por la formalidad la reforma tributaria que la reforma laboral. La de 2012, sí. La reforma tributaria ha hecho más porque le eliminó a los empresarios una parte de la parafiscalía, cena, bienestar familiar y el aporte patronal en salud. Está en discusión qué pasa con las cajas y el aporte de pensiones. Eso es lo que queda en discusión. Ahí la definición es quién debe poner el aporte en pensiones. Con base en eso los empresarios contratarán más o contratarán menos. Esa es la discusión que hay ahí. Hay que profundizarlo para que en el mercado laboral las empresas tengan tendencia a contratar gente con mayor estabilidad y la estabilidad es la que garantiza la fidelidad al sistema. Si no, usted no completará nunca el tema de las cotizaciones. Hoy Colpensiones nos dice que puede haber allá más cerca de 20 millones de afiliados, pero estar afiliado no significa nada. En realidad, la pregunta es cuántos están cotizando juiciosamente, mensualmente y que no se rotan porque ahí usted tiene que hablar de afiliados activos y afiliados del último mes. Esos afiliados activos pueden ser 10 millones y los del último mes son solo 7. Esos 7 son los que tienen altísima probabilidad de pensionarse, pero resulta que todos meses rotan. Desde luego, claro. Todos meses rotan. Entonces, ¿cuántos de esos 7 realmente van a llegar allá? ¿Van a llegar 3, 4? Eso significa que para los próximos años menos del 25% de los colombianos de la tercera edad tienen un ingreso. Perfecto. Bueno, muy amables, mil gracias, profesor Bonilla, profesor Castro. Creo que han aportado bastantes elementos para la discusión de un tema álgido crítico, pero que necesariamente hay que abordar. Hemos llegado al final de Punto Crítico. Esperamos la próxima semana con otro tema. ¡Suscríbete al canal!